pero creo que la siguiente década va a tener un crecimiento brutal y va casi a convertirse en el nuevo sector financiero un mundo de posibilidades se abría ante nosotros o sea, no tiene sentido hacer nada si no aporta un valor para el usuario vocacionalmente a mí una de las cosas que siempre me ha gustado es construir cosas o sea, a mí me preguntabas cuándo era un niño y te digo yo quiero ser inventor hacemos trampas, nos hacemos trampas al solitario si no hay debate, si no hay incomodidades seguramente nos están haciendo cosas relevantes o sea, nunca vas a poder ser el mejor data scientist o sea, yo posiblemente nunca hubiera entrado a un banco o sea, hay grandes ideas que mal ejecutadas no sirven para nada y luego hay ideas mediocres que con una buena ejecución se pueden levantar y ese es un poco el mensaje que esperaba transmitir no queramos ser más rápidos de lo que necesitamos ser sí, me da un poco de miedo, pero me gusta y me perturba partes iguales hola amigos y bienvenidos a este episodio número 10 de lo que hay que oír el podcast de Spain AI para los que aún no nos conozcáis Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales empresas y entusiastas de la inteligencia artificial tanto en España como en el mundo hispanohablante y hay mucha gente colaborando en esta red en este episodio estaremos con vosotros Karen Trollano y Alba Pérez os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y recordad que también podéis consultar nuestra página spain-ai.com o seguirnos en redes sociales nos podéis encontrar en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o Youtube como Spain AI y el día de hoy pues en primer lugar queremos agradecer a José Manuel de la Chica que haya aceptado estar aquí hoy con nosotras gracias a vosotras por invitarme a participar, un placer y bueno para los que no lo conocen José Manuel es un tecnólogo que se ha especializado en la transformación digital de grandes organizaciones y en la aceleración a través del uso de tecnologías exponenciales en productos, servicios, ventures y startups especialmente en aquellas que tienen un mayor potencial de disrupción de los negocios como lo son el cloud y las plataformas abiertas, la inteligencia artificial o el blockchain actualmente José Manuel es CTO y Head de Innovación en Santander Universidades y Universia Holding y también ha dedicado sus últimos 20 años en la carrera al desarrollo de platforms as services móviles o incluso basado en datos en entidades como BBVA donde lideró en el área técnica en las iniciativas de Banking as a Service o la open platform de APIs bancarias y esto no es todo, hay un montón de vocabulario que esperamos que nos explique José Manuel en el área de New Digital Business lanzó como Global Venture Architect varias startups dentro del grupo y participó en el área de M&A que tenemos que decir que hasta ahora no hemos sabido qué significaban estas siglas José Manuel ha sido emprendedor y cofundador de varias startups tecnológicas antes de introducirse en el sector de la innovación bancaria es ingeniero informático de vocación, empezó su carrera como consultor tecnológico y luego se dedicó al desarrollo de software basado en el desarrollo de algoritmos de optimización de recursos hoy sigue siendo un apasionado de las tecnologías y de la innovación disruptiva un término que creemos que le encanta siempre pensando en lo último y diseñando el futuro mientras trabaja en el presente, como él suele decir así que nuevamente, bienvenido José Manuel muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy muchas gracias y con muchas ganas de charlar y compartir ideas y experiencias con vosotras y con toda la comunidad que cada vez soy consciente de que cada vez va creciendo y es más interesante compartir ideas entre todos sin duda, más bien estamos muy emocionadas porque en este episodio nos vamos a adentrar contigo en un mundo que creo que nunca hemos tratado aquí en el podcast que es el tema de la banca y quizá un poco de plataformas fintech y también vamos a reincidir obviamente en temas de startups, productos, servicios pero todo destinado como al éxito, ¿no? algo disruptivo, eso también nos emociona muchísimo de tenerte aquí y también, bueno, a mí me gustaría empezar porque actualmente en tu perfil podemos ver que te encuentras aplicando tecnologías como el blockchain, big data, machine learning dentro de todos tus nuevos productos y servicios fintech para cambiar el mundo pero antes de orientarnos en cómo lo utilizas o cómo englobas todas estas tecnologías en algo tan impresionante queremos saber qué es fintech pues es muy buena pregunta yo creo que el fintech y además es un sector que cada vez está creciendo y está evolucionando de una manera más interesante es el conjunto de todos aquellos servicios financieros que están reimaginados desde el punto de vista de la tecnología yo creo que teníamos hasta hace unos años servicios financieros tradicionales pues todos tenemos nuestro banco clásico que hacían nuestras cosas clásicas y en el momento en el que aparecen nuevas tecnologías que ahora son casi commodities pues la cloud, el desarrollo web complejo, los móviles, el blockchain, el big data o sea, aparecen un montón de herramientas que lo que hacen es facilitar que emprendedores, disruptores, que es cierto que me gusta muchísimo esa palabra precisamente porque supone agitar las cosas para cambiarlas y cambiarlas a mejor aparece un montón de gente con nuevas ideas y con ganas de repensar las cosas y dicen, oye, ¿qué sistemas financieros podemos llegar a creer con estas nuevas herramientas tecnológicas de las que antes no disponíamos y que sabemos, somos conscientes que el mercado nos está demandando? y ahí aparece un sector completamente nuevo donde se fusiona el conocimiento financiero con la tecnología y aparecen productos que son los que ahora estamos viendo y que todos llevamos en nuestros móviles en nuestros smartwatches, en televisiones porque al final todo lo que se está construyendo a nivel financiero de la tecnología no deja de ser una parte del fintech y es un cambio que apenas está empezando a tomar forma o sea, llevamos algunos años de evolución pero creo que la siguiente década va a tener un crecimiento brutal y va a casi a convertirse en el nuevo sector financiero yo creo que todo el sector financiero acabará convirtiéndose un poco en el sector fintech o sea, nos esperan grandes cosas en el futuro yo creo que sí, y cosas diferentes cosas que van a ser positivas para nosotros como usuarios porque nos van a abrir un montón de posibilidades y ahí el tema de la inteligencia artificial es fundamental yo no concibo ningún producto fintech sin un componente importante de analítica avanzada o de toma de decisiones en base al dato con mayor o con menor hincapié pero creo que toda la parte, todo el negocio fintech tiene que ser siempre multicanal, muy líquido con experiencias de usuario buenas para que nosotros como consumidores queramos utilizarlo y luego con un fuerte componente de analítica y de personalización eso sin duda Claro, wow, qué interesante Bueno, y ahora un poco hablando así de estos temas de todas estas tecnologías y cómo las podemos integrar yo tengo mucha curiosidad de cómo o sea, un CTO en Santander Universidades y en Universia perdón, en Universia qué rol o qué actividades desempeñas allí, ¿no? o sea, siendo tan disruptivo con todos esos conocimientos Sí, yo creo bueno, yo ahora mismo estoy, como decís soy CTO de Santander Universidades y de Universidad Holding parte del Grupo Santander donde estamos trabajando en varios países y un poco la labor del CTO en este caso, desde mi punto de vista porque siempre cada uno intentamos llevar nuestra posición a cómo nosotros abordamos la tecnología pues mi labor como director de tecnología como CTO es un poco compaginar una visión a corto y medio plazo de transformación de la actividad de, oye, pues aplicar la tecnología a lo que estamos haciendo de manera que seamos capaces de hacer más cosas y generar más impacto positivo para nuestros usuarios pues es ayudar con la tecnología al negocio pero especialmente a la persona que está detrás de las pantallas y utiliza nuestros servicios y por otro lado ir utilizando todas las tecnologías emergentes unas más maduras otras menos y algunas de ellas con un potencial de cambiar las reglas del juego muy muy grande pues mi función un poco es ir preparando la organización para aprovechar las oportunidades que estas tecnologías nos van a poner encima de la mesa yo creo que hay que trabajar y lo decías muy bien en una frase que suelo repetir mucho hay que trabajar en el presente cambiar las cosas ahora pero siempre teniendo la mente puesta y la visión en el futuro porque el futuro siempre acaba llegando y va a llegar con muchísimas oportunidades interesantes y con riesgos importantes porque aquí no nos olvidemos de los temas de por ejemplo de ciberseguridad o de que son súper importantes y en los que también la ciencia de datos es súper importante porque vamos a un modelo a un mundo cada vez más complejo donde tomar decisiones ya sea como CTO o ya sea como CEO cada vez es más arriesgado entonces en ese mundo de cambios y de oportunidades para mí la tecnología es fundamental y la labor del CTO es asegurarse siempre de que la tecnología juega de parte de la organización y sobre todo de sus usuarios Claro eso es pensando en el usuario ¿no? Totalmente creo que y suena mucho a cliché pero tenemos que ser customer centric o sea no tiene sentido hacer nada si no aporta un valor para el usuario para esa persona que utiliza nuestras aplicaciones en su teléfono móvil o que entre en nuestra web o a la que le estamos asesorando de alguna manera o a la que estamos ayudando si no la tenemos en mente siempre el resto de cosas no sirve la tecnología no deja de ser una herramienta una palanca un medio no es el fin y lo importante es alinearse además teniendo en cuenta que también el perfil de usuarios también ha cambiado ¿no? o sea ahora mismo gente que no que no sabe de finanzas o que ¿quién le iba a decir que iba a verse invirtiendo ¿no? pequeñas cantidades o sea que yo creo que también a lo mejor con respecto al usuario y a ponérselo fácil y sencillo totalmente ha experimentado cambios ¿no? gente que no a lo mejor no pensaba pues eso haber tenido nunca como decías antes en su bolsillo su herramienta de inversión ¿no? claro en ese mundo yo creo que eso también es lo apasionante del fintech cómo cambian las reglas del juego cómo hace que cosas que antes pues eran casi ciencia ficción o eran o marcaban o marcábamos un poco guetos de oye esta es la típica persona que invierte y esta es la típica persona que va a un banco yo creo que estamos en un momento en el que ya no tienen sentido crear esos arquetipos de personas y muchas veces el fintech lo que hace es agitarlo nosotros en universidades Santander Universidades lo que hacemos es ayudar a gente joven de todo el mundo universitarios de muchísimos países a través de multitud de universidades con las que estamos colaborando y sobre todo el cliente el cliente joven que es lo que suelen decir un poco nuestros cuando hablan cuando se habla desde el punto de vista de economía esa persona de 17 de 20 años que utiliza el móvil no deja de ser una persona que tiene nuevos retos que está aprendiendo que tiene una mentalidad totalmente distinta y mucho más abierta y que es la que si nosotros le damos las herramientas adecuadas va a hacer cosas increíbles y lo hemos visto por ejemplo en FinTech que es súper interesante lo que ha conseguido Robinhood que lo conocéis y además esta semana hemos tenido pues todo este lío con Reddit GameStop todo este tipo de cosas que con las criptomonedas ¿por qué? porque está apareciendo un nuevo tipo de usuario inversor que no era el usuario que había hace 15 años ¿y por qué está apareciendo y por qué está trabajando y haciendo cosas como las hace? pues porque tiene herramientas totalmente diferentes a las herramientas que había hace 10 años hace 15 años y ahí la tecnología juega un papel fundamental entonces ese potencial que tiene la tecnología y sobre todo el FinTech pero también lo podemos llevar a LetTech porque algo parecido está pasando en el mundo de la educación creo que es súper interesante porque es oye ¿qué seríamos capaces de hacer con todas las capacidades tecnológicas que tenemos hoy en 2021 para este usuario que tenemos que viene con la mente abierta totalmente fresquito con ganas de hacer cosas y con ganas de comerse el mundo ¿qué podemos hacer si le ponemos un poco de imaginación al tema y reinventamos las cosas? es una palabra que me encanta reimaginar las cosas ¿por qué no lo porque no intentamos hacerlas desde cero hacerlas mejor y hacerlas más interesantes? y creo que eso es lo que está pasando en parte bueno sí, sí ahora que punto de vista muy interesante y claro que abre el futuro a cosas increíbles ¿no? a futuros usuarios increíbles también totalmente o sea porque al final es una realimentación o sea yo creo que se hacen productos increíbles porque tenemos un tipo de usuarios los usuarios vamos cambiando vamos diferenciándonos vamos adaptando tendencias y esa retroalimentación entre los creadores de tecnología y los consumidores de tecnología creo que es muy interesante porque casi y en tiempo real estamos construyendo estamos co-construyendo el futuro y ahí es es fundamental todo lo que estamos haciendo y lo que estamos aprendiendo gracias a a las políticas de a la gestión del dato o sea nosotros no podríamos dar hablo en general del sector tecnológico productos y servicios interesantes a los usuarios si no supiéramos casi en tiempo real lo que les interesa lo que no lo que tiene potencial de crecimiento o lo que creemos lo que nosotros creemos que va a tener sentido y resulta que cuando se lo damos al usuario no se lo encuentra para todo eso la ciencia del dato es fundamental claro pues voy a hacerte ahora ir un poco más hacia atrás de todo este avance ciencia del dato y hacerte pensar un poco en los hace últimos 20 años porque en los últimos 20 años pues te has dedicado a diseñar a crear y a comercializar en startups innovadoras y productos digitales entonces me surgen dos preguntas la primera es hace 20 años ¿a qué te dedicabas? y la segunda te la hago ya porque bueno así puedes unirlas ¿cuándo te diste cuenta de que esto de diseñar crear y comercializar productos innovadores con este componente tecnológico tan importante era una opción para tu desarrollo profesional? pues mira te cuento para mí vocacionalmente a mí una de las cosas que siempre me ha gustado es construir cosas o sea a mí me preguntabas cuando era un niño y te diría yo quiero ser inventor creo que las dos cosas que las dos constantes siempre en mi vida ha sido me gusta resolver problemas de hecho me gusta mucho la complejidad y esto la gente que me sigue en Twitter sabe que soy bastante bastante brasas porque realmente las cosas que me parecen interesantes en la vida son las que no son sencillas de entender y creo que son las que realmente nos pueden aportar valor para llegar más lejos entonces esas ganas de construir cosas nuevas y de resolver problemas que tenía un poco siempre latentes pues las empezaba a canalizar a través de la de la programación yo recuerdo cuando era un crío pues eso aprender a programar en Basic en mi casa recuerdo mi primera base de datos que la programé directamente para grabar en cinta entonces siempre ha estado ahí esa constante siempre ha estado ahí cuando hace 20 años o un poco más yo descubro descubro internet o sea descubro más que descubrir internet el potencial de internet pues eso termino la carrera estamos estamos en los dos mil antes justo de la crisis de las de las punto com que esto esto sirve para darse cuenta uno de lo viejo que es y y cuando antes de empezar la crisis de la punto com pues precisamente yo creo que estábamos en un momento interesante porque era un momento en el que se empezaron a ver posibilidades esto es como la la típica frase esta de un mundo de posibilidades se abría ante nosotros pues yo creo que estábamos todos así un poco se empezaban a hacer cosas se empezaba el e-commerce es tímidamente empezaba empezaba a a a tomar forma esa web 1.0 y dar un pasitos hacia la 2.0 pero todavía muy tímidos entonces ahí es cuando yo me di cuenta que que mi sitio está en internet y en las tecnologías que giran alrededor de internet entonces yo que siempre de formación de ingeniería e informática me vengo a Madrid donde empiezo a construir cosas aprovechando esa ola de de las punto com y mis primeros pasos pues son como como desarrollador como consultor tecnológico pero con mucho con mucho background porque un poco como también en aquel momento al mismo tiempo que se abrían todas las posibilidades en realidad nadie sabía hacia dónde íbamos a ir pues había empezaban a emerger lenguajes empezaban a emerger posibilidades en cuanto a cómo organizar los datos pero como que estábamos en una etapa muy muy prematura muy incipiente creo que al mismo tiempo y y fue lo interesante de aquella época que había muchas posibilidades por delante todavía faltaba mucha madurez éramos un poco estábamos en la adolescencia de de internet exactamente éramos unos adolescentes con muchas ganas y acné y ganas de comernos el mundo pero pero sin saber hacia dónde iba esto y ahí fue donde un poco empecé mi carrera ya sabiendo canalizándola a través de internet y a partir de ahí pues empecé todo entre la industria del software como consultor etcétera etcétera y luego ya pues desde el área de consultoría entre ya un poco en los servicios más complejos pues estuve un tiempo trabajando en en empresas de software de optimización o sea porque además me pareció súper interesante porque me clavan dos cosas que que me gustan mucho el software o sea internet y la algoritmia o sea estuve durante un tiempo dedicado a hacer software de optimización de recursos de revenue management de planificación de escenarios me parecía súper interesante de hecho ahí justo en esa etapa fue donde empezó a alarvarse mi interés por la ciencia del dato o sea para que os hagáis una idea en aquella y estamos hablando de 2005 2006 todo lo que cuando nosotros queríamos hacer crear modelos y empezar a hacer predicciones en un momento en el que no disponíamos de una cloud como tenemos ahora o no disponíamos de recursos de machine learning como los que podemos tener ahora que oye nos vamos a la cloud de AWS o a la cloud de Azure y en 20 minutos tenemos algo montado pues en aquella época teníamos que hacerlo con una pues con una sala fría en nuestra startup una sala fría llena de servidores lanzar un proceso multi hilo y tener a todos los procesos corriendo en paralelo a 100 escenarios luego hacer una criba o sea era como la artesanía hacer muchos procesos que ahora son triviales pero muy artesanales pues haciendo procesos con C++ y jugando con algoritmia con muchas matemáticas que es mi asignatura pendiente porque fíjate es una de las cosas que cada vez me gustaría aprender más y y ahí y ahí estaba hace 20 20 15 años o sea ese era mi momento hasta que luego por muchos avatares de la vida después de lanzar un par de startup y un par de proyectos pues aterricé en el mundo financiero y sobre todo en un área que se dedicaba a repensar los servicios bancarios que a mí fue de verdad lo que me atrapó o sea yo posiblemente nunca hubiera entrado a un banco convencional o sea a mí el mundo de la banca no me apetecía no me parecía divertido pero sí pero sí que es verdad que en aquel momento y ya estamos hablando pues 2011 por ahí cuando me lo plantean es en un área de innovación para crear nuevos servicios bancarios de hecho recuerdo que cuando se ponen en contacto conmigo me dicen oye es un algo nuevo muy raro que está haciendo un banco algo nuevo ya ahí me ganan el corazoncito o sea que están haciendo en un banco en un departamento nuevo que se llama nuevos canales digitales nuevos canales no sé de qué estar hablando esta gente y digo bueno voy a ir a ver a que me cuente y nada y a partir de ahí surgió el flechazo y nada entré en el mundo de la banca que bueno bueno menudo recorrido la verdad es que increíble con todo este y con todo este este background esta experiencia ¿cómo podrías definir o sea ¿cuándo sabe José Manuel que una idea deja de ser una idea y se convierte en algo más en algo que se puede comercializar en una empresa en un producto válido para el mercado ¿nos podrías dar así algún parámetro? sí sí a ver yo creo y sobre todo yo aprendí mucho no solo construyendo startups y trabajando en venture builders dentro de entidades financieras y tal es un poco lanzando lanzando proyectos de empresas independientes sino también en colaborando en las áreas de money o sea con la que comentabais antes de compra y adquisiciones y ahí te das cuenta no solo de qué cosas funcionan sino qué cosas son interesantes desde el punto de vista de un inversor a la hora de valorar una startup o valorar un proyecto entonces es un mix es un mix de cosas yo en este sentido siempre suelo tener el corazón un poco dividido o sea por lo luego cuando aparece una idea con potencial o una idea no deja de ser una idea al final lo importante es la ejecución o sea hay grandes ideas que mal ejecutadas no sirve para nada y luego hay ideas mediocres que con una buena ejecución se pueden levantar entonces más allá de que lo importante es la ejecución hay veces que cuando aparece una oportunidad tengo que decidir si la analizo con el hemisferio de mi cerebro dedicado a la tecnología o el de negocios o sea hay veces que ves un proyecto o no sé hay empresas que tienen una patente o un producto o un algoritmo ahora están apareciendo startups de inteligencia artificial súper interesantes tanto a nivel de software como de hardware como de cosas como muy 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 concretas y hay verdaderas maravillas que te dejan ganas de saber más y de hablar con la gente que lo está montando y de aprender porque son fascinantes pero luego quizás desde el punto de vista de negocio pues cuando cuando empiezas a analizarlo ya no tanto como un proyecto tecnológico o como una posibilidad de la ciencia del dato pues ves que se queda cojo pues al final un negocio no deja de ser un negocio y hay que examinarlo con las gafas de un analista de negocios pero creo que en general y a medida que vas cumpliendo años en el sector te empiezan ya te empiezan a oler bien o oler mal los productos y las oportunidades y diría que el principal factor son las personas que detrás más allá de la idea de cómo se está ejecutando de los recursos que tenga hay proyectos que no tienen recursos en los que uno se embarcaría de cabeza por la pasión y el buen criterio que hay detrás y las ganas y al revés hay otros donde tienen todos los recursos del mundo y sin embargo ves que no acaban de cuadrar las cosas para mí el factor fundamental es el equipo diría de cualquier proyecto qué curioso o sea la calidad de personas la calidad de personas la experiencia las ganas el background para mí sobre todo también es muy muy interesante la diversidad ahora hablamos mucho de diversidad la diversidad cognitiva o sea que las personas que están detrás se complementen entre sí pues no sé para mí esos equipos en los que hay alguien alguien que tiene 60 años y viene del mundo de los seguros pero le pone muchas ganas alguien que tiene 25 pero es buenísimo desarrollando en Python y hace cosas espectaculares cuando tienes un complemento de 4 o 5 personas que han unido sus cabezas para hacer algo y empezar a ejecutarlo eso es un plus impresionante mucho más mucho más interesante que cuando tienes a la misma persona replicada varias veces y luego sobre todo ver cómo lo ver que qué valor percibe de verdad el usuario cuando la persona que va a utilizar eso o sea yo creo que esa es la prueba del 9 o sea puedes tener el mejor equipo la mejor ejecución pero si luego lo pruebas con usuarios de verdad y el producto no no enciende la chispa pues oye algo ha fallado vamos a buscar otra idea claro eso a mí me parece fascinante pero igual yo quería preguntar un poco más que todo si tienes algún proceso o conoces algún método que sea como el que te ayuda a decidir ¿no? para para que digas este es el método que voy a usar para conseguir eso o sea por ejemplo hay muchos métodos para iniciar una startup por ejemplo el Lean Startup entonces ¿tú cogerías eso y harías un proyecto así o tratarías de depende del del proyecto quizás o sea y aquí me ha tocado estar en muchos tipos de proyectos si lo que se busca es crear un proyecto un producto pues un producto convencional digital creo que tampoco hay que reinventar la rueda o sea el método Lean Startup funciona muy bien lo conocemos hay que utilizarlo bien porque también un defecto que solemos tener y yo el primero es intentar adaptar las metodologías a nosotros o sea en general cogemos una metodología que funciona y luego quitamos y ponemos cosas a nuestro interés hacemos trampa hacemos trampa nos hacemos trampas al solitario claro yo yo creo que hay que hay que decidir con qué reglas se juega y llevarlas hasta el final y las metodologías ya hay en general de Lean Kanban Scrum funcionan súper bien luego hay un matiz que es cuando se quiere hacer un proyecto realmente exponencial si no es tanto lanzar un negocio sino decir oye vamos a hacer algo a lo grande entonces creo que hay hay que plantearse otro modelo de juego y quizás ahí lo que recomendaría por ejemplo y me gusta mucho es el Moose of Thinking de Google X porque está preparado para para plantear proyectos a gran escala que cambien las reglas del juego en un sector específico entonces es como oye ya no es ya no es que voy a lanzar una aplicación para hacer algo bueno pues eso hazlo por método Lean Startup y como se ha hecho siempre valídalo haz el MVP etcétera etcétera rompa te ponga en el mapa pueda ser utilizado por además te lo recomiendan a ellos piensa en un potencial de mil millones de usuarios y a partir de ahí empieza a crear entonces es verdad que oye pues es un disparo a la luna igual no llegamos a la luna pero seguramente nos vamos a quedar mucho más lejos de lo que hubiéramos hecho si no lo intentamos entonces creo que también es un modelo muy interesante para romper barreras mentales como la metodología de los sprints exponenciales que también es súper interesante para hacer proyectos de ese tipo ok bueno está genial muchísimas gracias por estos consejos igual yo quiero pedir más consejos para una persona que quiera empezar algún negocio alguna startup o algo relacionado con la inteligencia artificial ¿qué les recomendarías tú? pues muy buen punto ahí depende depende del 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 conocimiento lo primero que me diría es el conocimiento y la experiencia que tiene de verdad en lo relacionado con la inteligencia artificial o sea puede ser si tiene un conocimiento importante o sea lo conoce es un no sé un sabe trabajar bien trabaja con R con escala no se hace sus cosas igual lo que le falta es complementar esa visión de negocio entonces ahí lo que lo que le recomendaría es no tanto convertirse en un product manager porque muchas veces intentamos serlo todo la misma persona y naufragamos si es una persona un data scientist bueno igual tiene que poner el foco en seguir siendo ese data scientist y complementarse con alguien que le ayude en la faceta de negocio y al revés si es alguien que tiene una buena idea en cuanto a cómo desarrollar un servicio basado en inteligencia artificial o una experiencia nueva o un algoritmo lo que sea pero no sabe ejecutarlo lo que le recomendaría es que busque a la persona especialista que le va a ayudar a construirlo y yo donde he visto más problemas es cuando un data scientist o un equipo de data scientist quieren convertirse en gente de producto digital con lo cual al final ya acaban siendo product managers y además acaban perdiendo su punto fuerte que era precisamente la capacidad de crear de hacer cosas con machine learning ok entonces yo le diría que se complemente con quien necesite o sea siempre el equipo y la calidad de personas y conocimientos es importante para ti eso es y hacer redes que lo decís vosotras al principio creo que nos tenemos que complementar o sea nunca vas a poder ser el mejor data scientist y además el mejor product manager y el mejor CEO de tu organización o sea complementate y crea un equipo estoy de acuerdo muy bien muchas gracias por este consejo si yo además hablando de equipo yo creo que también o sea no tener miedo de rodearte no sé este mundo si con los con los egos esto puede pasar en los equipos pero no tener miedo de rodearte de gente yo tenía un jefe que me decía siempre que el truco estaba en rodearte de gente más lista que tú y me gustaba mucho no porque yo trabajara para él pero estaba me hizo cambiar la perspectiva de rodearte de gente ya no solo en este caso que sepa más que tú sino que sepa de otras cosas en vez de verlo como una amenaza totalmente o sea yo creo que hay que rodearse de gente porque además y suele pasar no es la primera vez que me ha pasado en un equipo pues es un equipo dedicado a los temas de Machine Learning sobre todo cuando la gente es muy muy buena y aquí nos metemos en la campana de Gauss cuando están en el extremo de la campana de Gauss el que nos gustaría a todos para estar cuantos mejores son las personas cuanto más brillantes muchas veces aparecen unas competencias que son competencias absurdas que no llevan a ningún sitio yo creo que es súper importante hacer labor de equipo rodearse de gente buena mucho más buena que tú ahí estoy totalmente de acuerdo con tu jefe y además creo que no solo hay que rodearse de gente más buena que tú sino que hay que rodearse de gente que no le tenga miedo a llevarte la contraria o sea creo que la creo sí creo que el futuro no está hecho para gente dócil y para gente sumisa todo con su argumentación racional pero creo que es importante sobre todo en este tipo de tecnología y más cuando oye si estamos hablando de machine learning y demás van a aparecer conversaciones y debates constantemente oye pues hagamos esto así he visto esto bueno yo últimamente hemos tenido una con los temas los temas de Verti GPT3 y tal y estas estas conversaciones cuando yo creo cuando en un equipo de data scientists y casi me sirve para cualquier tecnología lo podríamos llevar a blockchain también están estas conversaciones de café donde donde la gente habla de tecnologías o de algoritmos como si estuviera hablando de equipos de fútbol creo que hay magia en el equipo hay debates salen ideas pero cuando es todo el mundo yo me voy a mi máquina me pongo a tirar código empiezo a hacer cosas y luego y tal vale seguramente no habrá discusiones pero tampoco va a ser un equipo que haga nada relevante yo creo que tiene que haber vidilla en los equipos ok eso es un equipo conformista proyecto atascado seguro corta las posibilidades de crecimiento yo creo totalmente hay que buscar un equipo inconformista un equipo de exploradores o sea estamos todos explorando cosas y sobre todo y cuanto y cuanto más compleja más interesante es la tecnología que estás utilizando más más chorreo de cosas nuevas de noticias de oye que ha presentado AWS en el reinvent o que que están haciendo los de NVIDIA o mira esto es lo que han hecho la gente de OpenAI o sea yo creo que cuando empiezas a ver cosas fuera empiezas a tener la cabeza fuera de fuera de la de la caja pero todo eso eres capaz de llevártelo dentro y hablarlo con tus compañeros y mezclarlo allá aparecen cosas súper interesantes si no hay debate si no hay incomodidades si no es que no seguramente nos están haciendo cosas relevantes ok la verdad que viendo lo que lo que te apasiona todo esto voy a hacerte una pregunta yo creo que a lo mejor Karen y yo intuimos la respuesta pero bueno por si acaso nos sorprende y es si consideras que la tecnología de la inteligencia artificial o todas las ramas que existen detrás de esta inteligencia artificial ¿crees que pudiera ser una moda? ¿esto va a pasar o realmente es algo que ha venido para quedarse en el área de la innovación? no yo creo que estamos al principio o sea yo creo que estamos antes hablábamos de la adolescencia de internet en los años 2000 yo creo que estamos justo al principio de hecho solemos solemos pecar la comunidad tecnológica solemos pecar un poco de arrogantes y creernos que somos la última Coca-Cola en el desierto decir oye esto ya está en un grado en el que ya podemos hacer las cosas de hecho estas conversaciones sobre la inteligencia artificial general como si estuviera a la vuelta de la esquina que sabemos que no está yo creo que estamos al principio del viaje lo que pasa es que bueno yo creo y volviendo a hacer un simil creo que estamos como los niños cuando empiezan a utilizar la bicicleta y llevan los ruedines estas rueditas estas pequeñitas yo creo que estamos así que ya nos han quitado una rueda y que todavía nos queda la otra el otro ruedín pero que todavía no estamos andando solos lo que pasa es que creo que no vamos a ser conscientes de eso hasta que en 2040 volvamos la vista atrás y digamos que inocentes éramos en 2021 creyendo que ya habíamos si estamos al principio y bueno porque tenemos ahí la cantidad de computación la capacidad de computación va creciendo el volumen de datos va creciendo las empresas interconectadas también creo que los temas 5G está a la vuelta de la esquina la computación cuántica o sea yo creo que lo mejor está por venir me gusta ese pensamiento con todo ahora me encanta ese pensamiento y bueno José Manuel ya estamos llegando hacia el final de esta entrevista pero aún así tenemos acciones especiales preparadas para ti y una pregunta de nuestro invitado anterior para ti y es la siguiente ¿cómo crees que vamos a empezar el 2022? pues es buena pregunta yo creo que vamos a empezar el 2022 sorprendiéndonos o sea yo creo que en el 2021 estamos intentando decir qué cosas van a quedarse qué cosas van a cambiar o sea todos presentimos que muchas cosas han cambiado y que no van a no van a volver atrás no son cambios reversibles creo que en 2022 nos vamos a llevar sorpresas creo que hay cosas que creemos que van a permanecer y que seguramente cambiarán y otras que nos van a sorprender que se que se mantengan además creo también que en 2022 vamos a empezar a ver las consecuencias de algo que me parece súper interesante que es que durante 2020 y lo que llamamos del 21 yo creo que el resto del 21 va a ser igual hemos puesto un hincapié especial en acelerar todo lo que tiene que ver con tecnologías hardware biotecnología computación aplicada a los temas de medicina farmacéutica genómica etcétera etcétera y que además incluso las inversiones sabiendo un poco dónde se están localizando las inversiones en startups y las inversiones de los grandes fondos en el área de tecnología startups etcétera creo que todas esas inversiones que se han balanceado desde los negocios de antes de la pandemia pero que se han volcado en negocios de la nueva de la nueva etapa van a empezar a dar sus frutos o sea dos años de inversión de investigación de aceleración van a empezar a sorprendernos yo creo el año que viene o sea que 2022 yo creo que va a ser un año de sorpresas positivas qué bueno qué bueno esperemos esperemos sí sí porque ya ya tenemos suficiente de esto de 2021 y está empezando sí 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 y bueno ahora te toca vengarte qué pregunta te gustaría hacerle al siguiente invitado pues es es muy buena pregunta vamos a ver vamos a ver cuando nos vengamos yo le preguntaría al siguiente invitado qué cosa relacionada con la inteligencia artificial que normalmente y popularmente se da por cierta él no está totalmente de acuerdo o no está de acuerdo aunque sea políticamente correcto de decirlo o sea me gustaría que dijera algo que es impolíticamente no es políticamente correcto decir y creo que sobre todo en todo lo relacionado con la tecnología y con con la ciencia del dato hay mucho cliché y hay mucho hay mucha creencia que tenemos que desmontar vale me gusta mucho tu pregunta está muy buena un buen aprieto para el siguiente quiero prepararme ya para la siguiente entrevista solo para esta respuesta que nos cuente que nos cuente algo que nos suele contar a ver qué nos dice muy bien me gusta la pregunta y ¿tienes algún nombre o alguna persona que te gustaría que entrevistemos? esto sí que es un aprieto porque hay hay cantidad de gente súper súper interesante a ver yo a lo mejor os diría que creo que no lo habéis entrevistado a a Sierra Ranz de de NVIDIA pues yo creo que yo creo que puede ser interesante porque es un aparte de ser un tío súper súper divertido creo que ha estado un tiempo relacionado con con el quantum computing en en IBM que además es otra otra línea de trabajo para los próximos tres años que me encanta y ahora está en NVIDIA haciendo proyectos muy interesantes y cosas muy interesantes en relación a a la inteligencia artificial pues igual podría ser un podría ser un invitado interesante sí sí muchas gracias por esta recomendación y alguna chica que te venga a la mente pues sí ahí a lo mejor os diría a Gemma Parreño no sé si la conocéis por supuesto claro que sí me encantaría pues fíjate sí pues con Gemma yo estuve trabajando un tiempo con estuvimos trabajando juntos y la verdad es que es una crack y es una persona excepcional vale yo quiero yo quiero mandar un mensaje para Gemma Parreño que va a estar escuchando este episodio y es que por favor el mes especial de la mujer que es el próximo mes de marzo es bienvenida a entrevistarse aquí con nosotros en Spain AI sí por favor que se apunte que lo escuche que nos escuche y que venga que es una chica o sea es una crack es una crack ella lo sabe que soy fan suyo y estoy deseando que acabe toda la pandemia para tomarnos un café porque es de esas personas con las que tienes la suerte de coincidir en un momento de la vida y estás deseando de volver a coincidir excelente perfecto iba a decir está la indirecta lanzada no está la directa está directísima directísima vamos a la cara o sea que super directo tenemos un mes para contactarla y tratar de llegar a algo seguro que sí seguro que sí pues muchas gracias por esas dos recomendaciones sí muy buenas la verdad que sí muy muy buenas ahora damos por cerrada esta parte de entrevista un poco convencional podemos decir y vamos a pasar a nuestra siguiente sección que normalmente pasaríamos a la batería de preguntas pero hoy contigo nos vamos a inaugurar una sección especial que hemos llamado reflexionando con José Manuel ¿te gusta el nombre? sí sí me da un poco de miedo pero o sea me gusta y me perturba partes iguales pero me parece super interesante podemos mejorar la situación podemos hacer podemos utilizar otra web como por ejemplo reflexionando con José Manuel o así es así como más divertido y que bienvenidos vamos a reflexionar con José Manuel lo que prefieras pues vamos vamos a darle un toque serio ya pondremos ahí un poco la ironía luego en las reflexiones vale perfecto pues es que básicamente lo que hemos hecho es que hemos tomado tres tuits tuyos antes has hablado por Twitter es verdad que eres prolífico en Twitter y hay tweets muy interesantes y queremos charlar alguno contigo porque creemos que los caracteres no son suficientes no nos ha quedado del todo claro así que hemos seleccionado tres ¿vale? te apetece perfecto me parece un ideó genial pues mira el primero es del 6 de diciembre de 2020 y tuiteaste lo siguiente la disrupción no es un juego de suma cero puede ser un winner takes all o un todos pierden y el ejemplo que ponías era Spotify no da beneficios y la industria musical clásica ha visto carlos suyos ¿quién ha ganado? así que con esto tenemos una primera pregunta y es ¿cuánto has gastado en discos últimamente José Manuel? fíjate en discos últimamente yo creo que nunca oigo muchísima música pero aquí soy 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 usuario de Spotify en este caso y lo oigo todo en streaming también es verdad que soy muy ecléctico o sea oigo muchos muchos tipos de música pero sorprenderíais entonces creo que si comprara todos estos discos o sea no ganaría dinero para oír toda la música que oigo o sea soy muy me gusta mucho la variedad descubrir cosas también os digo mis listas de Spotify pueden dar bastante miedo de lo eclécticas y lo diversas que son ¿te vas a animar a compartir algunas? ¿son públicas? pues no no son privadas o sea por mi prestigio personal o sea porque hay de todo o sea raro es el género del que no tengo una lista pero bueno creo que también es lo divertido de todos estos servicios o sea al final lo bonito del streaming en general de todos estos modelos es que nos permiten descubrir cosas o sea para mí mi vicio es descubrir cosas aprender cosas oye que no te gusta una canción pues bueno la paras pero no sé cuántas cosas grupos estilos géneros he descubierto en estos últimos años pero ya solo por eso merece la pena ¿por qué ponía este tweet? porque en el fondo también me da mucha rabia cuando un sector se dirrumpe y al final no hay un ganador claro de hecho si se dirrumpe mal pues igual ni está ganando Spotify ni está ganando los músicos igual lo que estamos ganando somos los usuarios aquí creo que es un poco el tema pero habría que plantearse cuánto tiempo también es sostenible ese modelo ok claro sí es una buena reflexión y bueno yo voy al siguiente tweet que este me llamó mucho la atención por temas de innovación que siempre me han interesado y esto fue el 2 de diciembre del 2020 que tuiteas a veces escalar un proyecto demasiado pronto mata la innovación y el salto en generación de valor que podrías llegar a generar no le temas a la pequeña escala cuanto más pequeña es la escala de un proyecto rompedor más espacio hay para poder explorar y analizar escenarios entonces yo tengo una pregunta ¿deberíamos buscar enfocarnos en proyectos más específicos y a escalas más pequeñas eso nos podría ayudar a tener más éxito en algún proyecto? pues creo que yo por donde iba aquí es porque tenemos que respetar los tiempos que necesitan las cosas o sea yo creo que esto es cuando como cuando un niño quiere ser mayor y quiere tener trabajo y le dices vamos a ver tú céntrate ahora en el cole y en tus cosas y en estudiar creo que tenemos que respetar los tiempos cada proyecto por supuesto es diferente pero donde he visto que hay muchos proyectos interesantes innovadores que mueren antes de tiempo o que se recortan en cuanto a capacidad de adaptación de innovación es cuando se quiere crecer muy rápido se quiere escalar se quieren cubrir varias geografías esto por ejemplo se ve mucho en las fintech o en los neobanks cuando salta una empresa fintech un banco 100% digital pues para ser rentable necesitas una masa crítica de clientes entonces a lo mejor una propuesta que podría ser interesante si se consolidara en un país y una vez consolidado creciera lo que se hace es que crece muy rápido se lanza varias geografías aparece ya una complejidad porque tienes no solo idiomas diferentes regulaciones diferentes protocolos diferentes y aquí en temas de banca es específicamente más complejo porque es un sector regulado entonces ese crecer demasiado rápido para hacer sostenible el negocio hace que al final acabes asfixiando al proyecto y una idea que tenía muchísimo potencial muere prematuramente cuando podía haber sido de verdad un game changer y ese es un poco el mensaje que esperaba transmitir no queremos ser más rápidos de lo que necesitamos ser o sea las empresas son entidades vivas o sea necesitan un crecimiento orgánico cada uno a su ritmo pero orgánico muy bien genial pues vamos con el último tweet este también también es cañero el primero el primer día de diciembre de 2020 publicas si haces innovación de pdf posiblemente sea investigación papers o marketing notas de prensa pero no innovación la innovación se hace en el mundo real no en un word o peor en un powerpoint y casi nunca es wow la innovación más útil es muchas veces de guerrilla y sin glamour y nos preguntamos nosotros ¿crees que los investigadores que hemos entrevistado a lo largo de nuestros webinars y podcast se pueden sentir ofendidos oyendo esto? ya te digo yo que no o sea a ver y además conociendo a pues gente que habéis entrevistado a Antor a Nerea a Nieves Sábalos que por cierto es otra crack no os la he dicho antes porque sabía que ya la habíais traído pero pero conociendo a y yo he trabajado mucho con investigadores y tuve en un momento dado un laboratorio de patentes donde hacíamos cosas súper interesantes creo que ahí estás haciendo investigación hay veces que innovas en el área en la que estás investigando pero no estás construyendo cosas o sea yo creo que una cosa es investigar y extraer conocimiento o generar conocimiento y otra cosa es construir ¿qué pasa? que muchas veces se construye se hace esa innovación hashtag innovación de postureo un poco de voy a plantear algo pero va a existir solo en el contexto de mi PPT o mi PDF no estás innovando nada estás proponiendo una idea un proyecto pero ni estás investigando ni estás haciendo nada en todo caso puede ser algo de marketing una nota de prensa y eso por ejemplo yo lo vi súper claro cuando empezaba a emerger toda la tecnología blockchain a partir de 2009 2010 2011 a partir de ahí fue creciendo entonces aparecían proyectos basados en blockchain por todos lados o sea dabas un golpe y aparecían tres proyectos en blockchain pero muchos no dejaban de ser una POC una prueba ni eran investigación ni eran innovación eran otra cosa una ocurrencia era una ocurrencia que empezaba a tener cariojos de hecho cuando luego se buscaban los números y sacaba un poco el dato que al final es lo que importa se veía que solo el 9% de los proyectos que se anunciaban basados en blockchain eran proyectos reales y solo el 2% llegaban a proyectos en producción lo demás eran bueno propuestas innovación entonces creo que muchas veces esta innovación fake eh eh si perdón ¿me vas a decir algo? o sea no de galería ¿no? una innovación de postureo sí una innovación de postureo de galería perjudica a los innovadores de verdad que muchos y muchas veces hay innovación que no sale en una nota de prensa que no tiene cuando decía innovación sin glamour que no tienen repercusión que no salen en las portadas de los periódicos y que están generando de verdad valor y están siendo útiles para sus empresas o para la gente que las utiliza o sea y bueno no hacen no hacen gala de ello no tienen repercusión pero es la innovación que cambia el mundo de verdad y hay otras veces en la que se alinean los astros y pasa todo hay innovación que se ejecuta que es interesante y que sale en una nota de prensa y en portada de los periódicos y ahí esos casos también existen oye y eso es lo que deberíamos aspirar todos porque esa es la innovación de verdad la innovación que cambia el mundo y si además salen las portadas pues mejor todavía me gusta esta reflexión y bueno si terminamos la sección de reflexionando con José Manuel y empezamos a entrar a secciones que ya la gente conoce un poco más como la batería de preguntas y en esta sección te vamos a a pedir que contestes rápido y sin dar muchas vueltas a una serie de preguntas ¿te encuentras preparado José Manuel? venga preparadísimo vale primero ¿qué canción te pone las pilas? ay canción que me ponga las pilas o más go de de Queens vale siguiente ¿Android o iPhone? Android ¿qué tienes de fondo de pantalla en tu ordenador o en el salvapantallas de tu móvil? pues tengo una fotografía de Tokio por la noche un paisaje de Tokio por la noche soy muy soy muy fan de Japón ah mira vale ¿qué crees que estarías haciendo si no hubieras acabado trabajando en esto? pues estaría construyendo algo estaría inventando algo no sé el qué pero estaría inventando construyendo algo y levantándolo de la nada o sea me gusta construir cosas José Manuel ingeniero en Lego pues me encanta o sea además es una de las una de las cosas que estuve un tiempo haciendo como como ocio fue con con Lego Robotics enseñando a niños y a niñas a construir con con Legos temas de robótica o sea creo que con los niños hay una cantidad y un potencial increíble que tenemos que despertar y sobre todo con las niñas ahora que empieza el mes de la mujer muy bien me gusta bueno y ahora ¿qué estarías haciendo si no estuvieras en esta entrevista? pues leyendo leyendo seguramente leyendo mira tengo por aquí justo estoy con dos libros que tengo aquí al lado del ordenador he empezado los secretos de Silicon Valley de escrito por el socio de Andrew Horowitz y de Token Economy sobre la el modelo de la economía de los tokens en blockchain y demás que estructura la verdad bastante bien el contenido lectura lejera para pasar la noche sí sí entre eso y Harry Potter estoy o sea que o sea no 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 yo soy de lectura densa y cuando me me pongo a leer ficción soy más denso todavía o sea que casi mejor que lea esto ok genial siguiente pregunta ¿qué es lo más loco que has hecho últimamente? ay pues no hago muchas lacuras es que yo soy en general soy bastante bastante racional pero bueno hay una locura he dedicado los últimos meses a un poco a entender mejor el mundo de la biotecnología no lo conocía y quería entenderlo cómo funcionaba pues en qué se parece al mundo de no sé las patentes tecnológicas o las patentes criptográficas por ejemplo que en eso sí que he trabajado a las a las a las patentes en temas de biotech y sobre todo en el área de CRISPR que me parece súper interesante los temas de edición genética eso es solo más loco que he hecho pero es que tengo una tengo una vida bastante bastante aburrida o sea me meto yo en los jardines pero bueno bueno a ver si pudieras viajar a cualquier época ¿a dónde irías? Tokio o sea sé que queda muy bien esto pero luego en la vida real sea muy poco práctico pero me gustaría ver mucho el Tokio el Japón feudal de la época feudal interesante y seguramente querría volver rápido o sea seguramente iría y volvería rápido porque creo que aquello no era muy amigable pero es curioso Siguiente pregunta si gracias a la inteligencia artificial fuera posible recrear una conversación con cualquier persona de cualquier época incluida de la ficción ¿con quién hablarías? Pues esa es muy buena pregunta a ver yo creo que hablaría o con Alan Turing seguramente o con Carl Sagan Ah mira que interesante Muy bien Sí, sí, sí las quisiera grabar y todo Ah que sí Sí, sí, sí y cuéntame ¿qué prefieres? PyTorch o TensorFlow? Tensor Ah mira Pero por un por un un cariño especial o sea no hay un no hay demasiado argumento racional aquí es más bien ser animal de costumbres y y no sé le tengo le tengo cariño y he hecho proyectos muy chulos con con Tensor y no sé le tengo le tengo apego Ok Vale y una cita o frase que te guste ¿cuál podría ser el mantra de José Manuel? Pues te diría que la frase esta y no sé quién la dijo ni cómo la dijo esta lo hicieron porque no sabían que era imposible o sea creo creo que hay que empezar a hacer más cosas sin plantearnos si es posible o si no es posible y creo que este año hemos tenido o el año pasado hemos tenido muchos ejemplos de cosas que a priori parecerían imposibles y están pasando o sea tenemos que quitarnos los errores mentales y ir a ir a por todas porque hay muchas cosas que hacer la vida es muy corta y y hay que cambiar muchas cosas y las tenemos que cambiar las personas que tenemos el conocimiento y las ganas de hacerlo y creo que ahí entra toda la toda vuestra vuestra comunidad vuestra network que estoy seguro y lo sé porque conozco a muchos de los que han participado con vosotros y toda esta comunidad que también nos movemos en Twitter la comunidad y ahí tiene muchas ganas de hacer cosas y lo está demostrando y otra pregunta la película que más veces has visto ¿cuál ha sido? Uy eso es muy buena pues creo que he visto muchas veces Contact y sobre todo las o sea yo soy muy de ciencia ficción muy de muy de básicos entonces ya os diría que casi Contact puede ser la que más he visto Siguiente pregunta casi ya acabando ¿qué es lo más raro que te ha contestado Siri, Alexa o Huertana? Pues lo más raro yo creo que las conversaciones más interesantes con Siri son las que tienen mis sobrinos cuando no saben hablar todavía o sea me encanta escuchar las conversaciones de niños pequeños con Siri Ok debo intentarlo Sí, sí y de hecho un día me descubrí con ellos que cuando le dices miau a Google Assistant te contesta marrama miau o sea no sabemos por qué pero podéis hacer la prueba del gato o sea podéis hacer pruebas con el gato diciéndole miau de hecho cambia si le preguntáis miau solo una vez dos veces es como de estas cosas que descubre cuando juntas un asistente de voz y un niño de tres años y salen cosas a mí lo que me da risa es pensar el que pensó en eso para decir si alguien nos dice miau qué le respondemos exacto al que se le ingenió al que si alguien me hace guau le tenemos que responder algo exacto y luego me encanta preguntarle a unos asistentes sobre los otros asistentes oye Google ok Google qué piensas de Siri oye Siri qué piensas de y ver un poco las grafietas o sea al final yo creo que todo el tema de los los huevos de Pascua y todas estas cosas yo creo que son súper divertidos y además nos ayudan un poco a desconectar del mundo real qué divertido y bueno la última pregunta sí o no has buscado tu nombre en Google y cuántas veces en el último mes lo has buscado sí lo he buscado el último mes no pero sobre todo porque por dos cosas por curiosidad porque me llamo igual que un jugador de fútbol entonces por curiosidad tenemos ahí un nos vamos posicionando nos vamos pisando y y a un momento dices oye quiero seguir la carrera deportiva de este hombre que se llama igual que yo y luego porque porque somos pocos de las chicas en en España de hecho el año pasado lo miré creo que éramos como unos 600 y pico pero vamos más que nada por lo del jugador de fútbol que me tenía súper intrigado la carrera de este hombre yo mi vida la conozco bien y tampoco soy tan relevante como para buscarme mucho ok qué curioso pues nada nos da curiosidad ahora miraremos miraremos luego al acabar también tanto lo del gato como como lo del jugador de fútbol genial pues con esto damos por cerrada la batería de preguntas y ya sí que sí estamos llegando al final de la entrevista y nos gustaría José Manuel que tuvieras tu momento de pico y lo cerraras con una frase una cita un pensamiento que nos inspire a todos pero queremos darle una vuelta de tuerca ¿vale? así que lo que hacemos es que vamos a generar dos palabras de forma aleatoria y nos gustaría que las encajaras en tu frase genial ¿vale? ¿te atreves? os hago un GPT3 ¿no? o algo así o sea algo así algo así vale bueno podemos poner dos o podemos poner tres no sé Karen ¿qué hacemos? las que quedáis tres vamos a ir con retos venga vamos a rizar el rizo venga venga pues con tres y las palabras son turista sumar y lenguaje uy que buena alguna alguna es muy fácil me da ganas de cambiarla pero perfecto somos buenas le dejamos las tres o cambiamos Karen yo me fío de ti si queréis la dejamos las tres es que ya tiene ya tiene pensado algo ya tiene pensado no pero me parece más divertido igual luego meto la pata pero me parece más divertido venga venga pues turista sumar y lenguaje pues os diría y así como como pensamiento y como reflexión final para la la comunidad a ver yo creo que en este en este país que es la la tecnología y la innovación pues al final todos somos turistas y estamos de paso lo que tenemos que intentar es mientras dura nuestro viaje sumar y aportar a la comunidad y al futuro y a la prosperidad de la de la sociedad y del mundo y sobre todo que día a día no solo se refleje en lo que hacemos sino también en nuestro lenguaje y en cómo nos comunicamos con los demás al final la innovación se hace pero también hay que hay que comunicarla y eso tiene que ser labor de todos los techies que estamos escuchando este podcast me encanta creo que perfecto cierra todo lo que debería cerrar para decir que este capítulo ha sido muy especial sin duda y de verdad que con este pedazo de reflexión nos tenemos que despedir ha sido un placer tenerte hoy José Manuel yo me he divertido muchísimo y muchas gracias muchas gracias de verdad muchas gracias a vosotras por la oportunidad me he divertido muchísimo creo que también es genial tener espacios en que los techies no solo hablemos de tecnología y de nuestras represiones y nuestras preocupaciones sino que también nos divirtamos un poco y nada daros las gracias y animaros a seguir así porque creo que estáis haciendo un proyecto súper interesante para todos muchas gracias por tus palabras de verdad que sí de verdad que sí José Manuel y también quiero agradecer a todos los que nos están escuchando y siguiendo y esperamos que hayáis disfrutado este episodio tanto como nosotros y que sepáis que en tres semanas volvemos con un nuevo episodio y os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ninguno y recordad que también podéis consultar nuestra página spain-ai.com o seguirnos en redes sociales en Twitter Meetup LinkedIn Facebook o YouTube donde nos podréis encontrar como Spain AI ¡Hasta pronto amigos! ¡Suscríbete!